Cuba denunció este jueves en la primera conferencia mundial de internet que se efectúa en China las adhesiones con utilización de tecnologías de la información y las comunicaciones y llamó a crear mecanismos para proteger, enfrentar y mitigar sus consecuencias. El viceministro de comunicaciones de Cuba, Wilfredo González, durante su discurso en la sesión inaugural de la cita demandó la necesidad de regular y de hacer un uso adecuado de internet. Entre los ejemplos citados por González estuvieron las colosales capacidades de la red global de espionaje desplegada por el gobierno de los Estados Unidos y el proyecto Zunzuneo dirigido a crear situaciones de desestabilización en nuestro país. En opinión del funcionario cubano, esta primera conferencia de internet se celebra en momentos en que aumenta la preocupación mundial por el creciente empleo encubierto e ilegal de los sistemas informáticos de otras naciones para agredir a terceros países. Durante su intervención, el viceministro citó las palabras del presidente cubano Raúl Castro en las que expresó que el único camino para prevenir y para enfrentar estas novedosas amenazas es la cooperación mancomunada entre todos los estados para evitar que el ciberespacio se convierta en un teatro de operaciones militares.